¿Cómo evalúan esta reunión? Fructífera, entre comillas y en mayúscula, el presidente de la República Dominicana, nuestro amigo Luis Abinader, nos recibió con tanta calidez, escuchando cada línea, cada aporte, cada comentario de los diferentes géneros musicales de la República Dominicana. Nosotros que somos parte de la representación del merengue, nos sentimos, nos vamos felices de verdad, porque nos escuchó y estoy seguro que empezará a refortalecerse el ambiente artístico dentro de la República Dominicana. ¿Podríamos adelantar, Silvio, hay fiesta en diciembre, por lo menos unas que otras actividades? ¿Qué se virlumbra? Bueno, acabo de ver un presidente muy humano, muy directo, con respuestas rápidas. Ya él dijo que dentro de una semana vamos a tener respuestas, van a buscar una forma de ayudar a una industria que es el entretenimiento. Nosotros detrás de los artistas hay músicos, personas que necesitan trabajar y el presidente nos hizo la promesa de que eso va a suceder. Entonces es una gran esperanza para los músicos que en este momento necesitan trabajar. Bueno, para mí particularmente un éxito, porque el solo hecho de que estemos reunidos en la clase artística, que nos hayan recibido, es una muestra de que tenemos una voz que puede ser escuchada por nuestro presidente, a quien escogimos, un presidente de nosotros. Y yo sé que en lo adelante pues algo bueno va a pasar con la clase artística que es la que más se ha afectado en esta pandemia. De verdad por la distinción y creo que es la primera vez que se toma en consideración el pensar en la clase artística, en pensar qué va a pasar con nosotros, hacer nuevas modalidades de trabajo para uno. Fíjate, las palabras de nuestro presidente fueron realmente muy, muy esperanzadoras. ¿Por qué? Y realistas a la vez, porque él dijo lo que dijo realmente en este 2020. Tú sabes que la prioridad es la salud y que eso es lo que él ha hecho. Luego de ahí, como ya nos estamos insertando y hay planes, como él dijo, a medio y a largo plazo, pero que medio plazo es una semana y a largo plazo es uno o dos meses. O sea que acortó todo para que las cosas sí se dieran. Eso me alegró bastante. Quería preguntarle al respecto de los impuestos con nosotros que somos empresarios de nuestros propios proyectos, ¿verdad? Como son los discos, los videos y sobre la situación de cuando nosotros tenemos que vernos obligados a tomar préstamos bancarios y entonces los bancos nos llaman tanto que no nos dejan ni dormir. Entonces quería preguntarle, señor presidente, ¿qué usted va a hacer entonces con nosotros? Lo primero que te debo decir es que me lleva una gran impresión de la simplicidad y del alto nivel como persona y como mandatario que tiene nuestro presidente Luis Abinader. Salí muy contento de la reunión y esperanzado sobre todas las cosas. Y viniendo de ti, tú que no tienes pelos en la lengua para decir cualquier cosa, podemos... Mi cerebro no se lo alquilo a nadie. El presidente es un hombre que le gusta la música, que le gusta nuestra música y su esposa, doña Raquel, pues... Qué bueno que se pensó en nuestra clase. Rafa, ¿usted ve lo que dice que el año ya está perdido o entiende que todavía hay cosas que se pueden recuperar? Hay cosas que se pueden recuperar, pero queda ya muy poco del año, pero todavía hay tiempo para... Vamos a trabajar, se está trabajando para hacer eso. La verdad que nos sentimos esperanzados porque se nota que hay ánimos de que las cosas comiencen a fluir con el medio artístico, con el simple hecho de crear una comisión de cada género para buscarle soluciones a esta situación que estamos viviendo con la pandemia. Creo que eso es más, no lo habíamos vivido. Parece que realmente hay un cambio y... Claro, estamos contentos con lo que se le ha propuesto al presidente y ver que él va a tomar iniciativa para buscarle una solución rápida a lo que estamos viviendo con esta pandemia, todo el género musical. ¿Cuál fue esa medida que ustedes dieron, wow, hacía falta, de verdad? Bueno, hay varias medidas. Tú que hablabas de esperanzadores, me gustó esa palabra. ¿Qué hubo, qué se habló ahí que tú dijiste, hay esperanza? Bueno, mira, para nadie es un secreto que tocar en diciembre, que es la fecha donde más se produce la música, era prácticamente nulo, no se veía eso. Pero con la iniciativa que tiene el presidente de llevar a algunos pueblos, pues esa alegría, esa fiesta que tenemos nosotros los dominicanos con las medidas de vida. No por nosotros, porque los altistas vamos a hacer un trabajo, pero si no, toda esa gente que está detrás de nosotros, dígase músico, dígase man boy, los transportes. Entonces creo que es un género que hemos sido golpeados porque cuando comenzó la pandemia tuvimos que parar y en la fecha todavía no había una propuesta y ya creo que con esto tenemos las esperanzas. Tenemos mucha esperanza de que vamos a poder por lo menos llevar alegría a todo el pueblo. Ya el presidente dijo que en una semana tienen que tenerle lista un planteamiento con una comisión especial, multiministerial, que nosotros aplaudimos porque si se preocupan por nosotros, se están preocupando por la alegría de la nación. Entonces yo creo que sí, que hay que darle un aplauso a esta inquietud y que vamos a orar para que Dios permita que podamos trabajar porque es fuerte lo que está pasando. Usted conoce mucho las vicisitudes, no solo de artistas, sino también de los músicos. Si hubiese tenido la palabra, ¿cuál hubiese sido esta propuesta suya? Bueno, yo creo que iría más o menos en el tenor que ellos gozaron. Naturalmente hay personas que son las que tienen el sartén por el mango para poner eso, ¿verdad? Sí, pero creo que sí, que nosotros como institución tenemos otras cosas que tienen que ver con la sociedad de los músicos, los artistes y los intérpretes, que va a ser algo permanente, que existe y que queremos que sí el presidente luego nos dé una reunión para nosotros acercarnos y hablarles. pero eso es algo que es de otro carácter pero creo que lo que ellos están diciendo está muy bien y que hay que orar para que se dé Héctor, cuéntame tu impresión de este almuerzo con el presidente, hay varias propuestas que ustedes como artistas, como representación importante del arte venían a proponer y él a escuchar ¿qué se concluyó? yo creo que ha sido maravilloso y hacía falta el encuentro porque los artistas la gente del mundo del espectáculo tenía el interés de escuchar al presidente y noticias positivas, alentadoras y eso es lo que se ha escuchado en el día de hoy quiero anunciar o repetir lo que el presidente anunció de que le va a facilitar el seguro premium de Senasa para los músicos y los empleados de cada empresa del entretenimiento yo creo que eso es un gran logro se van a a reabrir las las actividades poquito a poquito a nivel de hoteles tú sabes pero el plan se va a consensuar cada artista va a imponer su su idea de cómo debiera de ser Landolfi leyó lo que ellos tienen planeado pero los artistas en conjunto van a proponer ideas para mejorarlo el mismo presidente también o sea yo creo que ha sido algo maravilloso y vuelvo y repito que hacía falta escuchar esas buenas nuevas del presidente el torito antes de que caiga el agua que hay en cuanto hay una propuesta que te aplaudieron mucho que es la de la inscripción y la reinscripción el pago en las redes sociales cómo va eso excelente sin embargo no le han dado tanta salida a eso y se han enfocado en otros temas que a la gente no le interesa sin embargo a los padres de familia de este país de República Dominicana le interesa que le hablen del abuso que se comete con el pago de la reinscripción en los colegios y universidades a eso es que hay que ponerle atención porque se están llevando un dinero un dinero fuerte de la familia dominicana vamos a ponerle enseguida cuéntenme cómo definen este encuentro bueno en primer lugar nos sentimos bien agradecidos con esa acogida de nuestro excelentísimo presidente que atendió a nuestro llamado ahí se ve que es un presidente que escucha y la propuesta que se plantearon fueron muy excelentes siempre y cuando se cumpla lo que se prometió tú eres muy quisquilloso a ti no es fácil se te convence de que vamos a invitar y que ya tú estás bien no por eso me gusta por ejemplo esa opinión tuya de crees que lo que se vio aquí puede ser alivio para toda la clase artística sí 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 claro se plantearon algunos puntos que son los mismos que nosotros coincidencialmente estábamos tratando de proponer y volver a reitero si se cumple lo que se prometió será excelente para lo que se llama la economía de la república dominicana insuperable en cuanto cómo te ha afectado la pandemia nos ha afectado a todo indiscutiblemente pero que ha sido así como lo más difícil para ti bueno extraño mucho el calor del público tú sabes que yo soy una persona que tenía muchas actividades y por esto de la pandemia tuve que frenarme un poquito pero gracias a dios nosotros somos una familia que trabajamos tenemos nuestros ingresos digitales y por ahora dentro de lo que cabe estamos un poquito bien síguenos en la web como luminariascv.com las redes sociales arroba luminariascv y el canal de youtube luminariascv oficial luminariascv oficial